¡Muy buenas a todos chiquitos! ¿Cómo estamos? En un nuevo vídeo... ¡Uy, vaya! ¡Ay, yo maravilloso! Estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a reaccionar a una cancioncita que salió justo ayer que es de MC The Ways AttafeClan Como ya sabéis, estamos bueno, ya la sigo esperando como ya sabéis, estamos en directo en el YouTube... Ah, sigo esperando que vuelva, vale, me sé que se lo sigue esperando ya, ya... Estamos en directo en el YouTube morado, ¿vale? Donde podéis vernos grabar estos vídeos en directo y pues ver todo en primicia, a lo mejor este vídeo sube la semana que viene, no lo sabemos. El tema que tenemos un grupo de Telegram donde también estamos hablando con vosotros, estamos haciendo sobre todo un concurso, bueno, vamos a hacer un concurso de memes, así que por favor entrar ahí porque de ahí voy a cogerlos para un vídeo y pues reírnos un poquito si te pierdes o cositas así. Tenéis el link en el primer... en la primera... En la primera línea de la descripción. Sí. Ahí está. El link en el primer línea de la descripción. Y vamos con el vídeo para nosotros. Y vamos con MC Davo y Santa Fe Clan que son dos muy buenos raperos, let's go. Vale chicos, vamos a escuchar esta son, esta rolita, tres minutos. Va a ser triste como siempre. Va a ser triste como siempre. En mis heridas me refugio en el alcohol. Mola, ¿eh? El rimillo. Sigo esperando a que vuelva. Quiero la parte de rap esta de pavo, 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 pavo. ¿Qué bonito aquel tiempo donde yo era tu prioridad? Por siempre juraste amarme, pero fue otra la realidad. Me cambiaste por otro. Te fuiste de la ciudad. Ese cabrón me robó todo, incluso la felicidad. Vale. Sí, Davo tiene buena voz, ¿eh? No es la primera vez que reaccionamos. Ya, ya, ya. O sea, es que de... Ojo, la canción es muy, muy buena, ¿eh? Es muy buena. Es que no me acordaba de la voz de MC Davo y la verdad es que bastante sorprendido porque está hasta muy bien. Canta muy bien este cabrón. Son muy buenos y creo que coordinan muy bien. Bueno, tú claro, sí, porque tienen como el mismo estilo de... Están en la misma onda. El mismo tono, además. Es como guay, ¿no? O sea, este tipo de canciones fueron las que a mí me engancharon al rap. Está muy, muy tocha. Te llenaré el vacío que dejó el amor aquel Las heridas sanarán, pero el tiempo no vuelve No me lo imaginé Te atreverías a engañarme y ser infiel Ya lo comprobé y me dolió saber Que duermes con otro y tus manos tocan otra piel En aquella despedida para mí no brilla el sol Jugando mis heridas me refugio en el alcohol No sé si me recuerdas Está muy buena la rolita Sigo esperando a que vuelvas Ya Desde la salta Sigo esperando a que vuelvas cuando la tía te fue infiel No, no, solta a feclar No, amor No, es que yo creo que no va por ahí los tiros Sí, sí Yo creo que sigo esperando a que vuelvas Es que se fue pero él no sabía que le había puesto los cuernos Sí, sí, sí Estaba esperándolo Y ya luego se entera de que A ver, no, amor No creo que sea tan tonto para eso A ver, amor, que no ¿Qué ves? Que no De la queda despedida Mira Mira Que sí, ¿sabe? Que sí Que sí Que sí Que esto lo he escuchado Pues ya está Sabía que es infiel y sigue esperando a que vuelva Yo creo que no va por la misma línea temporal Conclusión Conclusión Qué buena, tío Muy muy buena coordinación de todos Se llenar el vacío que dejó el amor aquel Las heridas sanarán pero el tiempo no vuelve No me lo imaginé Te atreverías a engañar mi ser infiel Ya lo comprobé y me dolió saber Y duermen con otro y tus manos tocan otra piel Desde aquella despedida para mí no brilla el sol Como cuando pierdes el amor de tu vida, ¿no? Mola mucho el estribillo, ¿eh? Es muy buena La canción en sí Sí O sea, la escucharía en bucle Son sad musics, ¿no? Pero tienen ese... Ese flow, ese ritmillo que engancha, ¿sabes? Sí, pero es... O sea, la escucharía incluso si no estuviese triste No, ya, obviamente Es que Santa Fe Blanca también Pero sí es verdad que es como que son canciones Que son como en plan sad music Para cuando estás triste Realmente las de Santa Fe Blanca Es que un 98% de las canciones son... Sí, 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 prácticamente todas las de Santa Fe Blanca Todas son bastante tristillas Son ese estilo Pero ese estilo lo hace único, ¿sabes? Es el estilo que le hace ser él Y le hace tener esa cosita, no sé No, es una canción... A ver, si es verdad que a mí las canciones tristes como tal No me... No me... A mí sí No me encantan, ¿vale? Porque... O sea, solo las escucho en un momento en el cual estoy triste Y... Pero claro, o sea... Opinando críticamente de la canción Es una canción muy buena O sea, además los dos cantan que de puta madre O sea, se complementan, como decía Sofía, muy bien Y... Y él es una muy buena canción, la verdad Es que a mí me encanta Es que a mí me encanta la canción Me gusta Santa Fe Clan Es que me encanta Algo más que decir Un like Para estos dos Pido disculpas por estos pelos de mierda, familia Porque madre mía En fin, chicos Espero que os haya gustado Que dejéis un pedazo de like Que os suscribáis muy importante Y que por los comentarios nos pongáis Más canciones y más música Y nos vemos mañana con más Y sobre todo Entra en el grupo, ¿vale? De Telegram Chau, chau Es el plaf, tío Volvéis de México Te pongo una guitarra clásica Española Uno o dos mundos De una forma drástica Estáis tan lejos Y os sentís tan cerca Que comentas vídeos Y parece que ya estáis de vuelta Tanto es así Que habéis perdido el norte O eso es lo que os falta Ver de México Horizontes Eres profesor de la cultura latina Así que ponme un sobre Que no falta tu clase impartida Tu patria es vida bajo el sol ¿Cómo? Tocar el cielo sin ir en avión No sé si es costumbre O se convirtió en adición Lo de entrar a tu canal Y ver tus vídeos Tradición Un like para volver hasta México Otro pa' lo que subáis mañana Y si te quedan cuentas Dale otro Para que esto crezca Pon en comentarios Lo que Tito comenta Así que dale Un like para volver hasta México Otro pa' lo que subáis mañana Y si te quedan cuentas Dale otro Para que esto crezca Pon en comentarios Lo que Tito comenta Pero no Wasn't Moja Tal vez 춤って Yอก en esos moja Agradecimiento Gracias.